Música 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 Estabamos pasando un chute de ellos. ¿Quién se sintió mal? ¿Sí? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató? Estoy cayendo, me apenasas. ¿Quién se rods y tú ya me olvidaste? ¡Oh! Tú me has hecho Tú me has hecho Y tú me has hecho Y tú me has hecho Y tú me has hecho Estoy metiendo en la que paso Por cualquier En lo peones que no quiero verte Yo estoy detiéndome en el lágrido Yo me amadé Y 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 yo me amadé